¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en la región noventa y uno en la camioneta del candidato Jorge Rodríguez del partido PRI. Gracias por ver el video. ¿Cómo se encuentra candidato? Muy bien, muy contento aquí recorriendo una vez más las calles de nuestro Cancún, feliz, tocando puertas, convenciendo gente. Hoy es el día de la enfermera, personas importantes para esta pandemia que estamos viviendo. ¿Alguna mensaje? Sí, claro, muchas felicidades. La verdad es que su labor debería ser más que reconocida, más que solamente en los discursos, debería ser reconocida con mejores salarios, con mejores prestaciones de trabajo y su servicio de verdad es invaluable. Para nosotros, por ejemplo, en mi planilla, era muy importante tener un representante en el tema de salud, por eso incluimos un doctor y durante nuestro gobierno vamos a impulsar mucho los temas de salud y sobre todo, pues, aunque no es competencia municipal, sí vamos a buscar la manera de ayudar a todo el sector salud, los doctores y las enfermeras. Platíquenos de su programa de prevención de salud. Pues mira, ahorita precisamente lo estamos desarrollando, en el tema de salud tenemos, estamos desarrollando ahorita un proyecto de turismo médico, otro de turismo holístico y sobre todo, pues, ahorita con el tema de las pandemias vamos a estar poniendo bases en diferentes puntos de la ciudad donde se dé gel, donde se dé cubrebocas, donde una vez que se pueda y el gobierno federal nos nos permita, vamos a promover el tema de la vacunación contra el COVID, etcétera, o sea, son muchas cosas que estamos armando. Ampliar la infraestructura médica es importante, ¿no lo creen? Sí, definitivamente, y en el tema de ampliación de la infraestructura médica ya traemos ahí un plan para, junto con el gobierno del estado, pedirle que nos hagan un hospital psiquiátrico aquí en Cancún, no hay hospitales para atender la salud mental en Cancún, irónicamente, igual vamos a tratar de gestionar con el gobierno del estado, con la federación, un hospital de oncología. Tampoco hay aquí en Cancún un hospital para tratar temas de cáncer, igual es otro tema muy triste que todas las personas que padecen esta terrible enfermedad tengan que irse a otras ciudades para tratarse. Las autoridades al fin le están haciendo caso a los ciudadanos y han empezado a limpiar las playas, levantando los camastros, sillas, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mis felicitaciones, las playas públicas al final del día se deben y son para la ciudadanía, no debe haber ninguna persona que esté haciendo negocio o uso privado de ellas y al final del día es del pueblo de Cancún y ellos son los que lo tienen de usar. Gracias. ¿Algún mensaje para sus seguidores? Que nos sigan dando la oportunidad de entrar a sus casas, de conversar y estoy seguro que vamos a terminar convenciéndolos a cada uno de que nuestras propuestas son las mejores. Gracias, candidato. A ti, Jonathan. Gracias, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.